Música Que tal amigos de Canal Next, el día de hoy nos encontramos con César Paredes Un artista en las pinturas 3D Música Bueno, yo tengo 30 años, estudié en Bellas Artes desde el 2004 al 2008 A los 10 años estudié en el Museo de Arte Siempre me gustó el arte, bueno, vine de familia también Cuéntame César, ¿has recibido alguna condecoración, algún premio? Ya, este, bueno, siguen en Italia Pero me preguntaste por los Guinness Claro Este, lo que sucede con los Guinness es que yo logré la marca Pero no la registré Porque hubo una falta de documentos Que simplemente certificaran que hubo gente que pasó, que vio y escribió lo que veía Entonces, por ese detalle, bueno, ya decidí no enviarlo Pero bueno O sea, no culminó lo de los récord Guinness Los récord Guinness no los cerré Y entonces sí busqué un certamen de arte Y fui al más importante en esto Que es en Italia Cumplió el 40 aniversario Y en mi primera, la primera participación Que fue este año Conseguí una mención Que el jurado, este, me señale Prácticamente como, como una promesa, ¿no? Porque, este, se llama Ópera Señalata Que significa Obra Señalada Es un premio especial Aparte de la medalla de oro, plato, bronce Y es esta, ¿no? Que ahora tienes Me la entregó, este, una de las jurados que fue de México O sea, de hecho Siempre que yo participo en un festival O que, en los festivales futuros Voy a hacer siempre motivos peruanos Siempre Ah, en todas las pinturas has hecho motivos peruanos Sí, sí ¿Y por qué hacer solamente motivos peruanos? Porque eso me da identidad O sea, yo no me puedo confundir entre artistas alemanes, holandeses O brasileños que Pueden hacer lo mismo Yo estoy muy orgulloso de esto Y de hecho con eso voy a hacer que la gente tenga orgullo en el Perú ¿Tú te consideras un artista callejero? Eh, es complicado porque no He pintado en las calles, pero que de los centros comerciales Eh, pintar en la calle aquí en el Perú es un vandalismo Este, aunque ahora se hacen muchos murales Y de hecho ¿Pero hay unas diferencias entre pintar en la calle aquí en Perú y en otros países? Sí, por supuesto que sí Claro, en otros países, en Europa, en Estados Unidos Este, nada, se valora muchísimo O sea, yo pintaba, tenía un balde ahí Donde dejaban, este, no eran ni siquiera monedas Eran billetes Eran billetes de 10 dólares, de 5 dólares Tenía como 80 dólares en un día ¿Hasta el momento, o sea, tú eres el único que aquí practica esta técnica? Claro, la técnica sí Porque hay una técnica y un método Bueno, no solo uno, ni dos Hay técnicas y métodos que se aplican Y que se han estudiado ¿Y cuántos años ya tienes haciendo estas pinturas? Desde el 2006, son 6 años Ah, 6 años 6 años desde que decidí descifrar la técnica Y me encontré con teoremas matemáticos Me encontré con geometría O sea, si yo no supiera de geometría descriptiva Si yo no supiera utilizar este... Programas de diseño especializado en arquitectura No, no haría esto ¿Y qué planes tienes a futuro? Cuéntanos Y a futuro, este... Yo en planes es seguir, ¿no? Seguir donde me inviten Porque la verdad que todos son invitaciones ¿Ahora último has recibido alguna invitación o algo? Sí, no Más que una invitación, un contrato Me ofrecieron un contrato en Emiratos Árabes, en Dubái Y eso es para el 10 de octubre El 10 al 20 Después también el 28 Ya debo estar en Estados Unidos En el siguiente festival de Estados Unidos De pintura 3D Que es con el circo Ringling Que es el más famoso allá, el más antiguo Luego, este... Tengo una invitación a México Monterrey Y tengo que aprovechar que ahora ya no se necesita visa para México Claro, claro Eso es para la segunda semana de noviembre Y el próximo año, este... Alemania Y todo lo que venga La Universidad San Martín me becó Y la Universidad San Martín me patrocina incluso los viajes Algunos viajes Me patrocina el viaje a Estados Unidos ¿Qué recomendación le darías a esos jóvenes que se están iniciando en las pinturas, quizás O en el graffiti, no? Que no buscan hacer algo bonito Que el arte tiene fondo y forma Y que más pesa el fondo Imagínate que yo hubiera hecho un Mickey Mouse En Estados Unidos O que hubiera hecho cualquier cosa O sea, si es que yo estoy llegando a la gente Es porque hay un fondo Y el fondo es el que te digo Es que quiero despertar esa fibra de identidad cultural Bien César, te agradezco por habernos dado esta entrevista Y bien, y apreciar el arte que tú haces, de verdad Y que de verdad una persona muy sencilla Y si tú quieres justamente difundir como el Perú A través de tus imágenes me parece genial Y creo que para todas las personas Y bien, gracias a ti más bien Muchas gracias Espero que te vaya bien más bien en tus viajes A ver, ya vienes con buenas noticias Sí, de hecho Me vamos a estar al tanto Bien, gracias César Nos vemos hasta la próxima Gracias Mira que se me van, se me van, se me van Mira que se me van, se me van, se me van A gozar Mira que se me van los pies 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 La cintura, la cadera y los hombros también Mira que se me van los pies Mira que se me van los pies La cintura, la cadera y los hombros también Mira que se me van los pies La cintura, la cadera y los hombros también La cintura, la cadera y los hombros también Se me van, se me van Se me van, se me van Y ya que se me van los pies